Son secretos de novelas y calla corazón. Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen martes, ya llegamos al día martes. ¡Ay, qué felicidad! Estamos transitando esta primera semana completa de octubre. Sí, los patas sucias desesperados, como siempre, a principios del mes están arrastrados como babosos a ver buscando algún morlaco. ¡Pedro! ¡Bienvenido a este día martes! Hoy tengo unos secretos súper jugosos. Y unos adelantos, no saben las cosas que van a pasar en los próximos capítulos. Y se acerca la sorpresita de esta semana. Un saludo muy, muy especial para acá, para secretos de novelas. Pero por ahora, no, vas a tener que estar ahí pegada al televisor y pegado al televisor. Revisando los adelantos para elegir el tema del día, dije, espejito, espejito, ¿quién es la más linda de este reino? Contesten, basura. La turca hace así. La turca después que la semana pasada se besó con el mago Black. Bueno, no importa. Vamos a hablar de otra cosa. ¡Papaleo! No importa. ¡Qué! Espejito, espejito, ¿quién es la más linda de este reino? Tenemos a un ando en mi corazón. Es tuyo que ha empezado una transformación. La típica de los adolescentes que empiezan no solo a cambiar, que crecen, que la voz, que la hormona, que el grano, que esto, que lo otro, sino que él además quiere cambiar ese luquete que tiene. Se quiere convertir ya en un jovencito, en casi un adulto. ¿Qué nos pasa a nosotras las mujeres turcas? A vos y a mí del otro lado, a vos y a mí también. ¿Qué viste? El espejo es como que tenemos una relación de amor-odio con el espejo, sobre todo ahora, la primavera, el veranete, nos amenaza la tanga del fondo del placar. ¿Ves? No somos capaces de decirnos al espejo cosas horribles que seríamos incapaces de decir a nuestra peor enemiga. La cana, la arruga, el rollo, mira esto, la turca me hace así, así. ¿Qué tiene? No tiene nada, nada tiene, absolutamente. A veces es de amor cuando, bueno, nos dice que tiene un ejercicio físico, nos muestra la dieta, nos muestra eso, estamos enamoradas. Y otras veces creemos que está con una ametralladora, pa, 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 y que nos dispara del otro lado. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los espejos y con el tema de querer solucionarlo con las cirugías, porque a veces ponemos en peligro nuestra salud. A cuidarnos, pero no a lacerarnos. Acordate, me podés seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba novelas en nueve, arroba novelas en nueve, hashtag misaludo en secreto. Y el saludo de hoy va para Laila Ibarrola, que me dijo, Carolina, quiero que me mandes un beso, pero con el nombre completo. Y otro beso para Marisa, enorme, y el tercer beso, que es tercero y cuarto. Porque es para Antonella que me dijo, mandale un beso, mandame un beso a mí y a mi mamá, que te vemos todas las tardes. Así que un beso para ellas. Voy al primer que vas a poder perder esta novela, La Sombra del Pasado, porque Simoneta está embarazada de Severiano. Va a tener un legítimo Mendoza. Ahora prepárate unos ricos mates que la tarde recién comienza. Yo vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Se vienen los adelantos de este culebrón de la Benjamina de la tarde. Lo imperdonable, una Magdalena. Ojo con esta escena, eh. Magdalena y Botel, que van a ver un investigador, porque Magdalena quiere saber el paradero de su hija. ¿Dónde está la hija de Magdalena? Por el otro lado la tenemos a Virginia con sus manipulaciones. Vamos a ver si logra o no convencer a Claudia que se vaya a Mina Escondida. Es el lugar siniestro. Yo no sé si Claudia va a querer ir. Y ya que estamos hablando de Mina Escondida, que justamente allá está Verónica, va a recibir una sorpresa. Y ahora sí te voy a dar otro consejito de esta tarde. Hablando de la tarde del 9, yo vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Son secretos de novelas y calla corazón. Llegan los adelantos de Mi Corazón Estudio. Una Isabela que quiere más platita. Va a confrontar a Fernando, pero ojo, no tires mucho de la cuerda, porque Fernando te puede llegar a descubrir. Y ya que estamos hablando de Fernando, Nuestro protagonista masculino de Mi Corazón Estudio tiene una sorpresa preparada, no solo para Ana, sino para el resto de la familia Lascurain. Y dos galanazos. Mientras Nando empieza su transformación, por el otro lado lo tenemos a Johnny, que recibe una propuesta indecente. ¿De quién? No te pierdas este capítulo. Estaba mirando, viste, justo el logo del secreto de novela y mis florcitas que me puse. Sí, Gladys me pone mis florcitas. Me encanta. Bueno, estoy muy primaveral. Ahora sí, quédate ahí, por supuesto. No, mi amor, todavía falta un montón. Terminar de ver Mi Corazón es tuyo y falta por ella soy Eva. Yo vuelvo en un ratito nada más con más secretos de novelas. Ven, vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve. Retos de novelas y calla corazón. Acá estoy con mis uñitas, porque tengo la... Y claro, la de esta mano pega más, ¿ves? Turca con el logo, porque tengo una mariposita, ¿ves? Que esa es rosa igual que el logo de ahí. Ah, y ella va señalando, le encanta, la maestra jardinera. Una maestra jardinera frustrada tengo adentro. Ahí está, listo. Bueno, basta la florcita, sí, la primavera, la florcita. ¡Pedro! Trajimos los retros el día martes, acá en Secretos de Novela. Se vienen los adelantos de Por Ella Soy Eva. Esta novela que nos hace llorar de la risa a Mimi y Eva van a buscar al stripper. ¿Y qué se enteran? Que el señor Montes... ¡Oops! Es pareja de esa manta. ¡Qué horror! Por el otro lado, Silvia, la madre Elena quiere saber cuáles son las intenciones de Elena con este hombre, con Plutarco. Mmm, que sí, que no, que sí, que no. ¿Cuál será la respuesta de Elena? Y hablando de Plutarco, nace una nueva amenaza que es ni más ni menos que Samanta. ¡Ay, qué miedo que me da todo esto! Y hablando de Plutarco, tengo un secreto, pero el secreto va a ser en la otra cámara. Acá lo tenemos más que a Marcelo Córdoba, nuestro argentino, a Plutarco, que tiene algo para decirnos. Adelante, señor director. Son secretos de novelas... Yo soy Plutarco y mi puesto en la empresa lo conseguí casándome por interés. Mi mayor deseo ahora es ser socio. No podía permitir que nadie se interpusiera y sí, acusé de fraude a Juan Carlos y me quedé con el proyecto. Para sacarlo adelante, tuve que contratar a la mujer que lo inventó y me enamoré perdidamente de ella. Así interpuso Eva. Son secretos de novelas... Qué confesión para nosotros, ¿no? Para secretos de novelas. Qué buen mozo nuestro argentino Marcelo Córdoba. Un beso enorme. Y por hoy yo no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido. Hasta la próxima. Si Dios quiere con más secretos de novelas. Besos mil. Bailando, 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 bailando.